Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta programación especial de Semana Santa Educativa dos mil veintitrés. Gracias por permitirnos entrar a través de sus pantallas. Hola, Submilenio, hola, Yumil Cacarán. Hola, José Manuel, hola, Submilenio, hola a todos nuestros amigos que cada día nos acompañan a través de la señal de Radio Televisión Educativa a mil ochenta y uno y ochenta y uno de Claro TV, noventa y cinco punto tres y ciento seis punto cinco para toda la región norte es nuestra emisora de radio. Estamos llegando a sus hogares también a través de todos nuestros medios digitales. Felices de poder compartir estas informaciones tan importantes para poder tener una Semana Santa segura. Feliz y agradecida de compartir con ustedes, José Manuel y Yumilca, y de todos ustedes en sus hogares, que sé que van a tomar al pie de la letra estas orientaciones pertinentes para este asueto de Semana Santa. Y vamos a tener un recorrido súper largo de orientaciones, concienciación, sobre todo, llevar a que ustedes tengan esa conciencia ciudadana de protegerse a usted, a su familia, pero también a los demás. Y vamos a tener por aquí a nuestros amigos de Lintran. Claro, claro. Tome lápiz y papel, no se mueva de su televisor, porque vamos a tener a cada una de las instituciones que están encargadas de prevenir esos accidentes, esas situaciones que se presentan en Semana Santa. Tendremos, como dice su millennial, Lintran, para DGC, aquí en Iniciamos por el COE, de hecho, que es el organismo oficial que reúne a todas estas instituciones que están trabajando de manera conjunta para poder llevar seguridad ciudadana en esta época de Semana Santa. Nosotros hemos tenido todo un recorrido y vamos a hablar, señores, porque hemos estado trabajando para poder hacer esta producción para todos ustedes. Invitamos personas especiales que van a estar conversando sobre la importancia de tener cuidado. La Cruz Roja, el COE, el Intran, la DGC, y muchas otras personalidades más que van a decirnos cómo debemos nosotros de comportarnos cuando estemos transitando en las vías, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, a dónde podemos ir, qué es importante, a dónde debemos llamar si necesitamos ayuda, todo esto, en busca de que ustedes puedan regresar a casa sanos y salvos, como todos los deseados. Sobre todo, cómo dejar la casa protegida antes de irnos. Hay que cerrar el tanque de gas, cerrar todas las llaves, y si es posible, pues si tiene una llave de paso, pues cerrar la llave de paso, porque también queremos encontrar nuestro hogar seguro cuando regresemos de estos días de azueto. Es una Semana Santa de reflexión, de oración y de preparación, y por eso aquí en Radio Televisión Educativa hemos preparado esta programación especial con cada una de estas instituciones. Tú sabes que eso lo vamos a tratar para las personas pues que deciden ir a visitar sus familiares, que quieren aprovechar este momento para poder pues ir a la playa, darse un buen bañito en la piscina, compartir en familia, pero hay muchas personas. Yo como mis sabichuelas con dulce, yo con eso no como cuento. Bueno, yo te voy a decir algo, yo estoy planificando ese pescado, yo lo tengo, ya yo lo miré, sé el tamaño, claro, sus tostos, como así, ¿no? En la playa, porque es que no sabe igual. Ah, claro. Tiene que ser en la playa, claro, en la playa con un buen coco de agua. Ya te iba a ir a visitar, pero voy para nuestro milenio mejor. Pero no hay de decir que tú me vas a llevar a la playa, José Manuel, no, men. Yo, Milka, pero si tú vas a la playa, como sé que van a ir otras personas, deben de tomar en cuenta esas playas que van a estar abiertas y cuáles no, y respetar estas orientaciones que los organismos de prevención van a estar diciéndonos, yo me voy a quedar en casita porque yo me quedo en la iglesia reflexionando, pero si usted me invita a unas habichuelas con dulce, usted me va a tener ahí de una vez. Que yo te iba a decir eso justamente de la importancia que hacemos, estamos haciendo énfasis en las personas que van a salir, pero hay muchas personas que también disfrutan la ciudad, que se pone súper tranquila, súper apacible, usted transita como que la calle es suya porque no hay nadie en realidad, y visita los monumentos en las distintas iglesias, hacen actividades culturales, hay muchas cosas hermosas que se van a desarrollar durante estos días. En la ciudad colonial hay muchos parques que visitar, usted puede preparar picnic con su familia, puede ir al zoológico, puede ir también al botánico, hay muchas actividades que hacer, y sobre todo si usted tiene largas jornadas de trabajo y está esperando ese momentito para descansar, ver películas y comer habichuelas con dulce, pues bueno, aprovecharlo. Yo por mi parte, yo por mi parte ya tengo una lista de series que voy a compartir con mis hijos. Mi compañero Nixon Moreno me recomendó una, y ya con mis niños vamos a ver esas series y películas propias de Semana Santa. Yo no me canso de ver Los 10 mandamientos, he visto como 48 veces y no me canso de verla. Otra opción, y yo como docente de lengua española, señores, leer un buen libro, en este momentito así de descanso, porque también cuando leemos un libro, pues viajamos y conocemos otros mundos a través de un sillón. Y usted también puede leer un libro desde la playa, desde la piscina, donde usted se encuentra. A Yumilka le gusta la playa. Bueno, lo que a mí me gusta la playa, es la verdad. Tengo que confesar que en Semana Santa hay demasiada gente y no me gusta mucho, pero el pescado como que me está llamando. Sí. Así que yo voy y vengo. Si lo preparas en tu casa, yo te llevo un jarrón de bichola con una taza. No, es que no, es que eso es mejor sentarse y te pones la brisita y que te lo lleven y comer. Y si usted gusta de compartir, verdad, un buen café con sus amigos, pues de igual forma puede hacer una tertulia, una peña en casa, compartiendo quizás no solamente un café, hasta un buen vino. Y compartir en su casa mientras reflexiona y comparte con sus amigos más cercanos. Mira, mucha gente se queda en casa y nosotros queremos crear conciencia también en ese uso racional del agua. Sobre todo ahora que estamos en un proceso de crisis, de sequía. Entonces solemos abrir piscinas. Si no es necesario, no la abre. Y en caso de abrirla, trate de que esa agua pueda durarle los dos o tres días y hacer nosotros conscientes de que si gastamos agua de más, la vamos a necesitar después. Claro, y hay gente que no, en ocasiones no tiene la oportunidad de las piscinas y entonces usa las mangueras y desperdicia el agua. Vamos a hacer un uso racional del agua, de la energía. Tenemos que entender que necesitamos conservar nuestro medio ambiente. Aprovechemos este tiempo para hacer conciencia también con nuestros niños de la importancia de cuidar el medio ambiente. Llévelo a parques que ellos puedan aprender, tener ese contacto con la naturaleza, que a veces se pierde mucho en la rutina del día a día. Todo esto es importante. Reconéctese también con usted mismo. Haga un espacio de introspección. Mire qué cosas usted quiere mejorar en su vida. Conéctese con ese ser superior, como usted quiera llamarle. Yo le llamo Dios. Creo que es un momento en que realmente Jesús nos acompaña. Está ahí. La Semana Santa es la vida, pasión y muerte de Cristo. Entonces, tenemos también que hacer ese alto para pensar en todo esto y no creer que es solamente fiesta, bebidas y paseos. Así es. Esto y mucho más es lo que usted va a ver aquí en esta programación especial que hemos preparado a propósito de esta Semana Santa Educativa 2023. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más. Les invitamos a que ustedes se queden ahí. No se nos muevan. La prevención salva vidas. Reseñas de la Semana Santa Viernes Santo El Viernes Santo es de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. Es el quinto día de la Semana Santa y en él se recuerda la muerte de Jesús de Nazaret. Reseñas de la Semana Santa La Semana Santa Reseñas de la Semana Santa